Hola, me llamo Javier Mariscal, en el año 2050 tendré 100 años y prometo decirme la verdad y nada más que la verdad. Bueno, es una manera de decir. Yo creo que es muy importante decir mentiras, pero ya ves el boludo que tengo ahí detrás me dice que tengo que decir estas cosas. Bueno, oye muchacho, pues sí, trataré de decir la verdad, pero es que nunca he sabido lo que es la verdad. Mi profesión me hizo vivir cosas a las que muy pocas personas acceden. Quizás la más fuerte de mis anécdotas es que mi héroe de la adolescencia fue John Lennon y que terminé trabajando en un proyecto para Yoko Ono. También me presentaron al Rey de España, trabajé para dos presidentes argentinos, me contrataron en Boca Juniors y siendo fanático del boxeo, una noche cené frente a frente con Marvin Hagler. También hice el logotipo más recordado de mi país, el de Telefe. Y ahora, la próxima self-interview que verán ustedes será la de Javier Mariscal. ¿Por qué todo esto venía a cuento? Porque Mariscal es uno de mis referentes de toda la vida, el que me hizo explotar la cabeza en mis comienzos, con Kobe y la identidad de las Olimpiadas de 1992. El que descubrió que Barcelona se parte en Bar, Cel y Ona y eso, traducido del catalán al español, quiere decir Bar, Cielo y Ola. Y con eso, se podía ser uno de los logotipos más trascendentes de la historia, como el Lab New York. Mariscal es el tipo que me sigue volando la cabeza, 25 años después, cuando veo su obra actual, ahora completamente digital. Este boludo es, además, uno de los pocos diseñadores del mundo que puede exponer su obra en galerías de arte. Por eso los invito a ver la singular self-interview de Javier Mariscal, la singular self-interview de un genio, una de esas personas que muy pocas veces tenés la suerte de conocer.